Como parte de las actividades conmemorativas por el 214 aniversario del inicio de la Independencia de México, la Coordinación General de Planeación e Inversión y el Ayuntamiento de Guayotlipan encabezaron la ceremonia de izamiento de laboro patrio en la Plaza de la Constitución de la capital tlaxcalteca. Posterior al acto cívico, el alcalde de este municipio, Sosenes Esteban Bedoya Espinosa, informó que colaborará estrechamente con el Gobierno del Estado, con el objetivo de impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la localidad. Tenemos que coordinarnos de la manera que el Gobierno nos delinee para poder acercarnos a ellos y poder llevar los recursos que requiere nuestro municipio para poder realizar las obras que está exigiendo la ciudadanía. El EDIT destacó que gracias a esta cooperación, en la demarcación se podrán realizar obras para mejorar el suministro de agua potable, la infraestructura y la actualización de las redes eléctricas. Sin embargo, la acción prioritaria será fortalecer la seguridad en la localidad. De la nueva administración tenga por seguridad que viene algo bueno en cuestión de inversión. Se tienen ya pláticas con algunos inversionistas que van a venir a invertir a nuestro municipio, lo mismo que empresarios que están interesados y volteando para nuestro municipio para crear empleos y darle bienestar mediante el empleo a nuestros paisanos. Finalmente mencionó que se ha implementado un protocolo de seguridad para las fiestas patrias, con el propósito de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y asegurar una convivencia armónica entre familias y vecinos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.